no queda otra que ponerse así y hay que ponerse así porque hay que ponerse así porque mira esto déjame enseñarte respira porque lo que te voy a enseñar ahora sí, ahora sí recógete porque esto se pone peor no, 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 es que es demasiado demasiado descaro demasiado, tú sabes demasiada mentira, demasiada agenda demasiados presos políticos para nosotros estar jugando aquí a las no sé qué, mira esto esta es Carnota esta es Carnota el activista Carnota ¿What? y antes de seguirse alguien más que anunciante digo que lo anuncie ahora porque lo que voy a enseñar posterior a este post lo siento, me lucí hoy hoy me levanté temprano me lucí, ya recopilado de todo y sin medida ok, si lo que viene ahora es un bombazo pues vamos a anunciar a estas 850 personas que tenemos conectadas entre YouTube y Getter muchas gracias por su conexión suscríbete a nuestro canal de YouTube y compra tus animales en Florida en la granja King Visa San Miguel San Miguel es una granja de animales orgánicos, maravillosos, divinos con donde puedes comprar tus crías puedes comprar tu vaquita puedes comprar tu chiva puedes comprar tus pollos tus gallos tus puercos son, vaya tienen una belleza de animales ahí maravillosos criados naturalmente que para crías no tienen precio y para tener tu mascota en el patio todavía tampoco así que llámalos llámalos hoy al 704-562-1983 para que ordenes y te enteres cómo es el proceso si lo vas a recoger si te lo llevan habla con ellos que son los mejores y los más completos mi amor muchas gracias vamos a ver si los tenemos los tenemos por la etapa que nos expliquen bien nos expliquen bien cómo es el proceso de la comprita de animalitos y todo orgánico a por mayor a por menor y al otro por menor pero hablando de chivas vaya que nunca mejor dicho yo vine yo vine hoy mal yo vine hoy mínimo dice que se estaba diciendo de Luis Águense habéis cabreado me encanta porque los españoles son bellos habéis cabreado a Liu bueno pues ahora Liu se va a cabrear más todavía ok tío así que prepárate mira este es tu tío Carnota bueno tu primo Carnota bueno el primo de Díaz Canel Carnota mira aquí está convocando a una marcha el marzo 26 que obviamente es por exilio unido ya recuerda que exilio unido ya es todo menos unido porque no se unen a nada esa es una organización yo pensé que era un eslogan no los Ramirez con los que van a confrontar los lechitos diariamente que nada más hacen eso los de la esquina de la unidad que nunca se unieron a nadie no exactamente esa misma esa misma gente va pero Carnota se les une a ellos pero no traje no traje eso porque Carnota Carnota que no quiso ir a protestar al estadio que fue Carnota o Pujona tienen un nombre de Pujona Pujete Carnota que no quiso protestar al estadio Carnota que es el enemigo número uno de Alexander Retaola Carnota que ha hecho una de las caracterizaciones más horrendas y asquerosas y repudiables y de todo asco puro de la diosa burlándose de la diosa ahora tiene que tragarse todo porque la diosa bella y preciosa siempre lo ha sido una mujer preciosa pero bueno usted sabe que las mujeres si nos damos nuestro retoquito pues nos vemos más hermosas todavía pues ahora no sé qué va a decir una cosa si hablamos de cómo se dice cuando odias a las mujeres de misóginos misóginos pues bueno ahí podemos ver todos esos elementos ok pues ahora él tuvo la oportunidad de haber ido a la conga afuera de haber protestado con Cristina Ceren no él va a ir ahora en marzo a protestar con el exilio unido ya que también están los milaneses los latanes los secuarentes los coconianos toda esa gente ok pero no traje este post a colación por esto no traje por por aquí por este por este comentario que me encantó dice Marmota ah le dice Marmota sabía qué pasó Marmota qué pasó tú no eres el mismo de ti en hacer que el singa y no tuviste par de minutos después de tu video de mí con Drake este que estoy leyendo para pedirle una declaración a favor de los presos políticos o en contra de la dictadura como se nota que andas con el penco de Alexis Valdez qué buen punto que buen punto qué te parece eso te lo traje para que me digas a mí me encantó ese comentario traje esto no por los otros sino por este comentario de este usuario que se llama money arroba aquí no 1986 qué opinas de eso porque si lo hubiera querido después de haber hecho el sketch hubiera cogido dos segundos y hubiera dicho ven acá Drake voy a hablar contigo ya hicimos esto nos juzlamos del muchacho 59 pero dime qué opinas ahora qué mensaje tienes para los presos políticos ya que él dice que le impati hubiera hecho una pregunta aunque sea en vez de decirle un statement una pregunta coño compadre te parece justo pero no él no tiene madurez él no tiene madurez de ningún tipo ni humana ni política para hacer una cosa así él está completamente vendido al bando de la dictadura y hay que decir Alexis Valdez que tampoco fue al estadio a la protesta del estadio pues hasta el paparapín fue al estadio a protestar a protestar no porque si vas con una bandera si vas con una bandera cubana no lo sé bueno que fue con un pullover también ¿no? bueno el paparapín estaba y Alexis Valdez no estaba oye es imperdonable a ver tenemos que pensar Alexis mi vida que Carnota es un producto bastante tuyo porque si tú desde el primer momento que llegó tú lo acogiste en tu seno hasta que la tormenta pase me gustaría saber por qué razón no fueron ninguno de los dos a levantar la voz con los presos políticos cuando todo Miami estaba en ese estadio había 50.000 cubanos en ese estadio literal hace menos y usted se deben a ese público mi hermano que es el que paga tus entradas tener teatro bueno yo espero que nadie vaya ah dice en una obra de teatro pero Robertico San Martín también tenía obra de teatro y fue a las tres de la tarde verdad que sí había gente pero ya estaban de afuera a las tres de la tarde y Robertico San Martín fue por allá cierto cierto mi amor apoyar a su público caballero que sí porque además se creen cosas exactamente es como ustedes están con nosotros somos qué sé yo 850 personas ahora mismo que nosotros leemos la espalda a todos ustedes no tenemos una responsabilidad ¿entiendes? decir las cosas como son que son cosas distintas pero el público se queda contigo porque te ve auténtico porque te ve honesto como todo yo me me da sentimiento y todo cada vez que yo leo las cosas lindas que ustedes nos ponen a nosotras luego les voy a mostrar que el libro me lo mandó un seguidor que dice a Noblema ayer con el juego me dio un sentimiento me dio un sentimiento bonito como en el sentido como que wow déjame ver cómo lo pongo está nuestro deja ponerlo tú porque a mí no me da acceso a aquí aquí lo tengo ¿cómo vas a atrecionar a tu gente así? ¿sabes? ¿cómo vas a atrecionar a tu gente así? como tú porque eres mentiroso miren, miren eso miren estos señores esto fue ayer en el juego de Alex si averigua si adivina a qué influencer pertenece este ojito ay padre va a ser fácil yo también pensé que era Ana no hay tantas mujeres influencers que se maquille así que tenga esa mirada así como de te voy a dejar por otro Ana Olema escucha hasta el final la pista que te estoy dando dale ok escucha influencer mujer que se maquilla el ojo de esta manera y que te mira diciendo te voy a dejar por otro eso no soy yo no ay y Maray y Maray y Maray huyó oye pero tú sabes una cosa que me dio muchas gracias que él hiciera eso Ana porque yo pensé también que eras tu hijo no pero a mí me encantó si me están viendo los seguidores si me están viendo por aquí o cuando nos vean escríbanme escríbanme a Misha quiero saludarlos y mandarles besitos de parte nuestra de las dos pero miren miren esta mirada hoy me he maquillado me he maquillado tres veces porque yo he dicho que nervio que nervio es si te pagan si te pagan el ojo el ojo mi amor yo pensé que era tu ojo yo dije ay pero como que no cuando estoy en la carita así yo dije como no es Ana como no es Ana aparte con la seguridad que dicen los dos los amo los amo quiero abrazarlos así los amamos los amamos las dos que lindo que lindo que traes Marais por acá que lindo que lindo que lindo entonces bueno lo traemos en relación por eso como uno va a traicionar a su gente así que tú imaginas es que ni lo voy a mencionar porque eso es por gusto eso no va a suceder ni Liu son demasiados años que estamos bien pintadas exacto exactamente dice el Mozart Liu viste como las locuras de Miguelín paró en seco al Chiva de Carnota no lo he visto donde es ah si yo lo vi yo lo vi creo que lo puso o lo puso Sandy o lo puso eh lo querido Luisito porque lo están como haciendo algo por Instagram como una directa por Instagram y entonces le dice algo así como que ah tú eres quien hacer no sé qué le dice no no yo soy yo no sé quien hacer algo así yo lo vi por algún lado creo que sí pues sí pues sí que tremendo dice que el problema de los dos más bellos sí 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 voy a sacar mi línea de delineador ya ya estoy con lo mismo cualquier cosa cualquier cosa me da igual pero ¿dónde está? en su programa ayer o te va a bola ok voy para allá voy para allá voy para allá oye a ver lo de Carnota Ana me parece sí dime muy mal o sea lo de Carnota es una incoherencia absoluta y ya vemos nosotros pero no una incoherencia pero incoherencia es igual a la agenda tú lo has dicho tú lo has dicho siempre que tú puedes medir a un seguroso por el nivel de incoherencia tú puedes cambiar de opinión tú puedes reflexionar pero hay una línea que no es disruptiva sino que es orgánica hay un flow en el en la en la es progresivo por decirlo así Liu ¿no? pero tú no cambias así de ayer estabas hablando a favor de Tink and Sera hablando con Drake que también tengo las palabras de Drake en el programa de Otra Ola lo tenemos también en el link de nosotros Liu con el lugar exacto porque es indignante lo que Drake dijo ¿sabes? pero no es normal que tú ayer estuvieras apoyando al Tink y a Sera que tú ayer estuvieras apoyando al equipo de la dictadura y de momento vas al 26 a marchar con exilio unido ¿entiendes? no es normal no es normal que tú hayas apoyado al Tink y a Sera a la dictadura hablado mal del exilio haber dicho que eso no era un equipo comunista y te tires en el noveno inning o algo así con una bandera que ya se lee como que pareces un loco y el otro que pareces un borracho ¿entiendes? después con preso político como bien habéis dicho habéis dicho estoy española habéis dicho se lanzó en serio se lanzó a hablar por los presos políticos o sea ese nivel de incoherencia para nosotras y para cualquiera significa que tú estás haciendo agenda en el estadio el que no estaba era Alexis y estaba en el kiosco del Tink a Sera dice que estaba tan para arriba tan para arriba tan para arriba que no se le vio que prácticamente era Tink a Sera ¡Gracias! Gracias.